Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que si ha llegado ya el reward de habilidades de Yuumi al PBE Es cierto que han pasado algunas cositas y ahora las vamos a ir viendo todas a continuación, vamos a ver todas las habilidades y demás Es cierto que este vídeo será un poquito más largo pero es lo que hay, así que sin más dale like, suscríbete y vamos a empezar a hacer un repaso de todas sus habilidades Esto lo he traducido en las propias imágenes y me hubiese gustado grabarlo en el PBE pero está el PBE totalmente destruido Así que intentaré grabar mañana un gameplay comentando todo esto, pero básicamente vamos a dejar esto para que lo vayáis viendo Vamos a adentrarnos un poco en las habilidades, si es que fijaos, dice cuando los hechizos de ataques de Yuumi afectan a campeones se cura a sí misma y carga una sanación para sus aliados Dice, si se une a uno en los siguientes 4 segundos lleva la sanación a su aliado mientras adjunto, dice, este efecto se produce automáticamente Es decir, que ya no tiene Yuumi las curas como las tenía antes Dice, mientras está unida, Yuumi construye amistad cada vez que su aliado mata campeones y esbirros Dice, cada aliado tiene su propia puntuación de amistad única Dice, mientras está pegada a su mejor amiga, sus habilidades obtienen efectos bonificados Por eso, es una de las razones, que de hecho ahora vamos a ver la fecha de cuando va a llegar y todo eso Es una de las razones por las que Riot Games quería, como por así decirlo, que fuese más vinculada a una de carry, ¿no? Pues es porque ahora va a tener como niveles de amistad Vamos a tener aquí, que fijaos, por el tiempo de reutilización de 20 a 10 segundos, dependiendo del nivel Cantidad de curación, fijaos que también va de 20 a 100 de... no está mal Dice, mientras su pasiva esté lista, el alcance de ataque automático de Yuumi aumenta en 50 puntos Es decir, que esta es su nueva pasiva Vamos a ver ahora la Q, que no vamos a centrarnos quizá tanto en el tema de los daños, sino en lo que hace, ¿no? Es que dice, Yuumi dispara un misil que ralentiza al primer enemigo golpeado Dice, si se lanza desde... mientras está unido, Yuumi puede controlar el misil durante un corto periodo de tiempo Antes de que se potencie, acelerando enormemente y ralentizando a los enemigos en una cantidad mayor Dice, aquí ya tenemos la bonificación de mejor amigo Dice, él, lento siempre, tendrá poder y golpeará a los campeones enemigos Dice, también otorga, bla, de poder de habilidad Dice, daño al impactar a sus aliados Es decir, que también le puedes impactar a tus aliados durante 5 segundos Es decir, que le vamos a dar un poquito más de daño El daño aumenta hasta un 75% en función de la probabilidad de golpe crítico de tu aliado Es decir, que la Q ahora, sí que es cierto que he visto Porque ahora vamos a ver los comentarios que nos hace Riot con respecto a lo que quieren con Yuumi Va a ser más difícil también darla Y aquí tenemos, pues, básicamente los costes De que será 50 Aquí tenemos el daño base La cantidad de lenta baja Es decir, el 20% que decae durante un segundo La cantidad de lenta potenciada El daño potenciado La anchura del misil Y pone, revela los objetivos alcanzados por la habilidad Es decir, que si le da a un enemigo, pues, que está invisible por lo que sea Pues lo va a revelar Ahora vamos a ver la W, tú y yo Y es que tiene, pues, fuerza Fijaos, no se lo han eliminado La fuerza adaptativa de Yuumi y el aliado se lo han quitado Dice, ya no cuenta como una bendición positiva Para invocar a Eri No lo dejan, claro Dice, bonificación de mejor amigo Yuumi obtiene un 10 a 20% adicional de poder de curación y escudo Dice, basado en el nivel de aliado Dice, y su aliado anclado obtiene, pues, de poder de habilidad Dice, ah, de sanación al golpear Es decir, ¿tienes robo de vida? Dice, esto es afectado por el poder de sanación y escudo de Yuumi Ah, supongo que será por el tema de lo que viene siendo la pasiva Luego tenemos la E, que fijaos, dice Eh, Zumi, dice nuevo Dice, ahora protege a los aliados En lugar de curarlos Es decir, que les pone un escudo en vez de curarlos Porque la curación, recordad que está aquí En la pasiva, ¿de acuerdo? La curación ahora está en la pasiva Y ahora la E lo que va a hacer es dar escudo Que de hecho ya lo pudimos ver cuando nos revelaron a Aurelion Sol También tenemos aquí, eh, pues, el tiempo de reutilización Los costos de mana Dice, el escudo ator, otorgado No está del todo mal Tiene, eh, más del 30% de AP Eh, también fijaos la velocidad de ataque Eh, y luego, pues, restaura, eh, mana Eh, a su ancla, o no sé Aumentada hasta un 100% Basado en el mana faltante Y luego dice que sin bonificación de mejora muy ego Yuumi puede salvar a todos los aliados Es decir, que esto no te hace falta Eh, por así decirlo Que tengas el nivel este de amistad De la pasiva, pues, demasiado cargado De todas formas, como ya os digo Lo iremos viendo en full gameplay Y ahora en los detalles que nos revela Riot Y por último vamos a ver la ultimate El capítulo final, ¿de acuerdo? Dice, durante 3,5 segundos Yuumi dispara 5 oleadas mágicas Que afectan a enemigos Y a aliados Esto es nuevo Dice, si se lanza Mientras unida Yuumi puede dirigir las olas Para seguir, eh, a su ratón Es decir, que yo creo que las podrá girar Dice, para los campeones aliados Las olas sanan Es decir, esto es una novedad Dice, la sanación aumenta un 130% En su mejor amigo Amiga, ¿vale? Dice, todo el exceso de curación Se convierte en escudo Como una especie de sanguinaria Dice, que dura 3 segundos Después de que finalice la habilidad Oye, pues, no está ni tan mal Dice, para todos los enemigos La ola se inflige en daño Y aplica una ralentización De apilanamiento Es decir, que cuantas más dan Más ralentiza Pero como estáis viendo Ya no hace CC Es decir, ya no la deja Anclada como tal No se quedan parados Es decir, simplemente va acumulando slow Tiempo de reutilización Fijaos que le aumentan 10 segunditos El daño por oleada Tiene un daño considerable de AP De hecho, se lo chetan Y pone cantidad de curación por ola Pues, oye, tampoco es una curación muy tal Pero es que el aliado Es decir, en el que está montado Le cura un 130% Que está muy bien, ¿eh? La duración lenta 125 Y cantidad lenta y demás Dice luego, atención, ¿eh? Bonificación al mejor amigo Las oleadas también otorgan Al mejor amigo de Yumi 20, 40, 60 Más el 10% de AP De armadura y resistencia mágica Durante la duración del hechizo Ojo, cuidado Porque a mí no me parece Todo parecía indicar Como que Yumi, 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 Yumi Pero Yumi tiene habilidades Muy interesantes Y que tengo muchísimas ganas De probar Porque creo que van a estar Bastante, bastante guapardas De hecho, como os he dicho En cuanto tengamos posibilidad O tenga posibilidad de jugar en el PB Os traeré un gameplay Y ahora os voy a traer por aquí Porque de hecho, pues Aquí vamos a ver un poco Las conclusiones No las fechas Y es que básicamente dicen Que Yumi se lanzará en el 13.5 Es decir, el próximo Dice, queremos que Yumi Sea una gran campeona Para atraer a un nuevo amigo Al juego Y también una gran experiencia De dúo en general Y estamos haciendo cambios En nuestro modelo De precios obsoletos Es decir, que va a valer ahora 400 Va a ser de los campeones baratos Aquí nos vamos ya Con un poquito Dice, tenía dos problemas principales Yumi Es frustrante jugar contra Yumi Especialmente cuando está Pues muy optimizada No cuando tiene muchos ítems Dice, ella fue la más poderosa En el grupo pro player Dice, queremos reducir la frustración De jugar contra Yumi Y reducir su poder en pro Lo que la hace Un poco mejor Para el juego promedio Aquí tenemos Dice, la falta de objetivos De Yumi Puede ser frustrante Pero creemos que es necesario Para que tenga éxito En sus objetivos Dice, jugar campeones difíciles Que enseñen lecciones De la manera más difícil En una excelente manera De mejorar Dice, pero algunos jugadores No buscan eso Y solo quieren divertirse Con amigos Luego por último Nos revela Dice, queremos servir Una motivación También Todavía queremos que Yumi Sea fácil de aprender Y difícil de dominar Dice, con puntos de dominio Incluso después de su juego Número 1000 Y hemos hecho Todo lo posible Para retenerlos Dice, solo queremos Que esos puntos de dominio No se optimicen Mejor en los pro player Y en definitiva Dice, lo que estamos Menos Varias maneras Dice, la Q será más esquiva Es decir, más fácil de esquivar Su curación está ligada Al aterrizaje de su Q También Es decir, que impacte Su ultimate ya no arraiga Es decir, no crea el CC Dice, su mejor aliado Para sentarse Será su compañero de carril Es decir, lo que quieren Es que no se abandone A la de carry Dice, e incurre En costos Por cambiar A luchadores O asesinos O aliados Móviles Esto es lo que nos cuenta Riot Estas son las habilidades Que tiene La buena de Yumi Y como os he dicho Me hubiese encantado Poder enseñaroslo en el PVE Pero está caído Así que En cuanto más pronto lo tenga Os subiré un gameplay En el que también Pues iremos explicando Algunas cosillas Así que sin más chicos Quiero que me comentéis Que opináis con respecto A las habilidades Del reward de Yumi Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós